Séptimo y último día de clases de yoga en Bikram Yoga Colombia con la profe Vanessa Hoy vamos a hacer un último ejercicio que hace parte de toda esta rutina que hemos venido mostrando En los últimos días, ¿cuál posición o cuál postura vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la media tortuga que se llama en sánscrito Ardha Kurmasana ¿Y esa para qué funciona? ¿Qué parte del cuerpo mueve? Pues mira, realmente lo que estamos es reoxigenando la sangre Entonces estamos llevando sangre directamente desde el corazón hacia el cerebro Entonces estamos regenerando células que están dormidas Muchas personas que por ejemplo tienen problemas de dormir o no descansan bien por la noche Esa es una muy buena postura para descansar Perfecto, entonces para antes de dormir, para las personas que sufren de insomnio como yo Vamos a hacer entonces media tortuga hoy aquí en Forma con Moni Inhala, brazos van hacia arriba, palmas juntas Estira bien hacia arriba Ahora aprieta el abdomen y vas a doblar hacia adelante con los brazos estirados Brazos van con la cabeza Y lentamente vas a poner la frente contra el piso y apoyas los meñiques sobre el piso Vas a activar los brazos estirándolos hacia adelante, muy bien Estirando las caderas hacia atrás, estás estirando tu columna en sentidos contrarios Como tracción natural humana, muy bien Ahora respira y estira hacia adelante Estamos llevando sangre directamente desde el corazón hacia el cerebro Regenerando células dormidas 30 segundos en esta postura equivale a 6 horas de descanso Profe Oane, muchísimas gracias por haberme enseñado y a todos los televidentes también esta postura media tortuga Media tortuga Muy bien, entonces nos vemos nuevamente aquí en Forma con Moni Recuerden que todos estos ejercicios están en nuestra página web www.lamañanasconuno.com Y en el canal de Youtube también de las Mañanas con Uno